Esta tumba en que estás, cortada a medida, es la deuda menor que tuviste en vida. Es la deuda menor que tuviste en vida. No es de buen tamaño y es poco profunda, es la parte que te toca de este latifundio. Es la parte que te toca de este latifundio. No es el campo fértil fruto del trabajo, es la tierra suelta que está más abajo. No es cosa grande, es cosa medida. Ver dividida es la tierra que querías ver dividida. Es la parte que te toca de ese latifundio. Es la casa propia de un pobre difunto. Es la tierra que querías ver dividida. Estarás mejor que en este mundo.